Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un versus, vamos a probar esta máscara de Amouret Link Tattoo. Es de la línea Amouret Link Tattoo, contra este que es de Fuller, es el 2XL Color Fun. Pues vamos a rizarnos. Bueno, antes que nada, quiero mandarle un saludo a mi muñequita María Luz Chávez. Si me estás viendo, si estás viendo este video, coméntame por favor. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Gracias por estar aquí María Luz Chávez. Muchas gracias por estar suscrita en mi canal. Y de verdad, de verdad, les voy a dar lo mejor que pueda para ustedes, mis chicas. Las quiero a todas, mis chicas. Y también para las que me preguntan, este, del esmalte pasado, mucho me preguntan, es este, salió buenísimo, chicas. Pero no tiene el tono, vean. No tiene el tono, nada más este, es de Color Fun. Es un rosita, muy fuchsia, no sé, no sé qué tono, tal vez en el catálogo venga. Y para las que me preguntan qué labial tengo, es este de Tutti Frutti. Oh, no enfoca. De la línea Trendy. De Arabella, este es el tono Pink. Pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. Me voy a rizar las pestañas, chicas, para probar en un lado, como en el otro video. En un lado, en un ojo, perdón. Voy a probar uno. Y en el otro, pues el otro, ¿no? Obvio. Pues bueno, chicas, ya me las rizé. Como pueden ver, yo no tengo nada de pestañas, chicas. O sea, por eso es que ocupo pestañas postis. Porque se me cayeron, se me cayeron, se me cayeron, se me cayeron. Este, por ponerme postizas. Bueno, pues vamos a probar este, chicas. Les voy a mostrar. Este, pues está súper, súper batido. Escuchen. Tiene bastante producto. Y la brochita. La varita está súper delgadita. Está muy delgadita, chicas. Está casi del mismo tamaño de la varita que lo sostiene. Y las cerditas, pues están muy pequeñas. Vamos a probar en este ojo derecho. Y sí, chicas, me gusta. ¿Saben por qué? Porque tienen las cerditas muy chiquititas. Y eso hace que, pues, pueda tocar hasta las más pequeñitas. Y me está gustando, mis chicas, porque es que quiero que vean ustedes. Porque si me las está levantando un poquito, me choca que me manche siempre. Pues es que como no tengo, o sea, como no tengo pestañas, más me toca la, el párpado. Y sí, pues sí, es que tiene mucho producto, chicas. Y está así como batidito. Entonces eso hace que más se me manchen. A ver, acá. Como pueden ver, sí me las levanto un poquito. Esta es la primer capa. Y ahora voy a probar el otro, este de Colorful 2XL. En el otro ojito. Pues bueno, este como que siente menos pesado. Y esta es la forma así, chicas. Lo pedí porque se ve así como, como si pueden ver, está curviadito. Tiene cerdas pequeñas y muy juntas. Y aparte, aquí, chicas, en este, en este, en el principio, es como si fuera un gusanito. ¿Sí ven? O sea, los piquitos hacen, yo me imagino y quiero pensar que es para que, pues, agarre todas las pestañas posibles. Ahorita les muestro, espérenme nada más, me doy la primera capa. Y este, pues, fíjense que tiene menos producto. Y los piquitos que tiene al principio, pues, eso los voy a utilizar para estas pestañitas chiquititas. Que, pues, la verdad es que no logro levantar. Y las del final. Wow, sí, no, bueno, sí, chicas, vean. Es que, porque no se nota en la cámara, pero, fíjense que aquí, me las alargó bastante, chicas. Es poco el producto, este es poco. Pero me las alargó bastante con estos piquitos que tiene al final. Es que es como un gusanito. Esos piquitos me alargaron el, este ladito. No sé por qué no se nota, chicas, pero sí, o sea, a ver. Les voy, le voy a dar otras capas y ya, vuelvo. Ok, chicas, le di tres pasadas a cada uno. Y les voy a comentar, mis chicas. Fíjense que el, ay, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Bueno, este es el que, el que es Link Tattoo. La verdad es que no las alarga. Vean, vean, chicas. Lo único que hizo es dar volumen. ¿Sí ven cómo están así como rellenitas? Están cortitas, pero rellenitas. O sea, dio volumen, chicas. Da volumen. Sí tardó muchísimo en secar. Fíjense que hice así y me manché todo acá. Eso no me gustó. Pero da volumen. Ahora, este es el que sí me gustó. Me gustó porque me las alargó. Vean la diferencia. O sea, a ver. ¿Pueden ver? Ay, Dios mío. A ver. Ahí está. Miren. De no tener nada a que me haya alargado estas del final. O sea, lo bueno de esto es en los piquitos que tiene al final porque hace que te las alargue. Pero, este no da volumen. Como pueden ver, se ven muy escasas. ¿Sí ven? Ven. O sea, la diferencia. Vean. Muchísima la diferencia. O sea, volumen y alargamiento. Entonces, yo pensé y dije, ¿por qué no utilizamos las dos, no? O sea, este para dar volumen y este para dar alargamiento. Más bien. Primero este para alargarlas. Y este para que se vea y les dé volumen y se noten, mis chicas. Solamente les di tres pasadas. Entonces, ya ustedes las que quieran. Pero la verdad es que yo me quedo con este. Y lo que voy a hacer. O sea, lo que me gusta es que la brochita está muy buena. No sé si el producto hace que las alargue. O es la brochita. La varita. La varita, no brochita. La varita hace que las alargue. No lo sé. Pero yo me voy por este, chicas. Ganó Fuller. Para mí, ganó esta vez Fuller, mis chicas. Pues bueno, chicas. Espero que les haya gustado. Ya sabes, si es así, déjame tu like, tu comentario. Suscríbete para que sigas viendo este tipo de contenido. Y síganme en Instagram, mis chicas. Y Facebook también. Para que vean cómo voy mostrando los productos. Porque, de hecho, en Instagram voy contándoles. Fíjense que así, así. Y esto, lo otro. O sea, les explico más a fondito de cada producto. Conforme va pasando el tiempo. ¡Chao!